Y si te digo que me falta poesía, que me gustarás el día con un poco de alimentación Y si hay como de las comidas te preparas una vida, se come en tu corazón pero sigue día a día dándome ese batallón para alcanzar Todo eso que tú quieres lograr, todo obstáculo es un reto a pasar, vale la pena saber y esperar He aprendido algo en esta vida y te lo digo sin pelo sin la comida, este camino puede ser muy cruel, ten cuidado te puedes perder La realidad es intuitiva pues a veces no la ves, te confundes entre el mundo que se puede perder No digas que no hay tanto por recorrer, de esto se puede aprender No digas que no hay tanto por recorrer, de esto se puede aprender Cada sol, cada mañana, la ventana de mi casa está subido acariciando mis trozos y me pregunto como es que llegando hasta aquí A veces cuesta tanto vivir, a veces cuesta tanto vivir, pero no pares, no desmayes todo lo que vale la pena No, no llega fácil, debes saber que vas a caer, pero si no te levantas tu mente va a arder No digas que no hay tanto por recorrer, de esto se puede aprender No digas que no hay tanto por recorrer, de esto se puede aprender No digas que no hay tanto por recorrer, de esto se puede aprender No digas que no hay tanto por recorrer, de esto se puede aprender No digas que no hay tanto por recorrer, de esto se puede aprender No digas que no hay tanto por recorrer, de esto se puede aprender No digas que no hay tanto por recorrer, de esto se puede aprender No digas que no hay tanto por recorrer, de esto se puede aprender No digas que no hay tanto por recorrer, de esto se puede aprender No digas que no hay tanto por recorrer, de esto se puede aprender No digas que no hay tanto por recorrer, de esto se puede aprender No digas que no hay tanto por recorrer, de esto se puede aprender Gracias por ver el video.